¡SUSCRIBIRSE! No sé si venga todo porque como les digo se ve que viene algo atrás y se ve eso pero nada más Entonces pues vamos a ver si nos salen más cosas o que nos salen porque se ve que le metieron más cosas Y esta la compré en el Goodwill, me costó un solo dólar, 99 centavos Y nada más dice Where's Susie Esta sí la encontré y pues vamos a ver Bueno lo primero que viene es un lápiz, es un lápiz rosa ¡Ay vean esto! Están muy bonitas Dice Martin Designs 2000 y bueno son unas, este, una libretita y es con tema de delfines ¡Vean eso! Y está apuntando su boca así como que ¡Denme de comer! ¡Aquí! ¡Oh that was super cute! Viene este, ¡Ah! Este sí es del set de Scooby Doo al parecer Vean, es una regla y trae este diseños así como para hacer los diseños esos Lo pones así contra el papel y luego ya lo trazas y pues consigues hacer ese dibujo No, sí, este sí es del set de Scooby Doo Viene esto, ¡Ay esta qué bonita! Esto nada más una tarjetita Es de una concha, vean eso It's pretty, está bonito ¡Vean! Viene otra cosa de Scooby Doo que viene siendo este ¡Vean! Y es una libretita también así como de post-its Como esta Y esto que... ¡Ah! Esto nada más son así, este... Sobres, sobres en negro Vienen varios, vienen que como uno, dos, tres, ocho, cinco Cinco sobres Y ahí vienen más cosas, ¡Ok! ¡Qué padre! Viene un borrador, este es de 1999 de Scooby Doo Vean eso Y viene este que... ¡Ah! También es de Scooby Doo y este es un clip así para las hojas Por ejemplo, este lo pones así Para separar tu hoja, para como tus libros y así Y vienen unas hojas de Scooby Doo también ¡Vean! ¡Qué bonito! Me gustó, me gustó Vienen unas hojas también para escribir Y estas son con temas así como... como este, vean Es así, de conchas de mar y así, está muy bonito ¡Vean! Vamos a ver qué más Voy a sacar esto ¡Ok! Estas son unas hojas Y son así en negro como para escribir con plumas de gel Que se vería muy padre Y vean, viene una vaquita Entra así como de... como de arcoiris Bueno, de colores al alrededor Y dice Official Milky Gear Eso sí, eso es para escribir con esos... Con esos marcadores así como pasteles así Y vienen más hojitas y estas ya son así ¡Qué bonito! O sea, si no salieron como quieran varias cosas O sea, son puras cosas como de stationery Como podrán ver Y pues, la bolsita Entonces sí, eso es todo lo que nos salió en esta ocasión O sea, sí salieron varias cosas de Scooby Doo Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, son varias hojitas Pero vamos a decir cinco porque es un total O sea, sí, vienen cinco cosas De lo que debería de venir aquí Entonces estuvo muy bien Aparte de lo demás que nos salió Pero bueno, mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Y déjenme saber cuál fue su favorito Bueno, yo en esta ocasión Me encantó la de Scooby Doo Pero creo que este Me encantó esta libretita de delfín Hasta la próxima, mis hermosos Bye